Sí, en efecto, como bien lo han indicado en las declaraciones de la periodista de TVN, nosotros en el área de Arraiján y en el área de La Chorrera, Panamá Oeste, nos abastecemos de tres potabilizadoras y las tres las maneja tanto la Autoridad del Canal de Panamá como Aguas de Panamá. Estas plantas se ven aceptadas en el caso de La Chorrera y Arraiján, la planta Laguna Alta y la planta de Mendoza, por la falta de fluido eléctrico. Esta semana hemos tenido apagones durante la madrugada en estas plantas. El fin de semana pasado fueron los sábado y domingo. Este miércoles también hubo una falla de energía. El viernes hubo una falla de energía en la planta de Mendoza. Y en la planta de Laguna Alta se cayó un árbol y aunque no es directamente responsabilidad de Unión Fenusa, la reparación demoró hasta las seis de la tarde del día de ayer. ¿Cuál es la aproximación al acercamiento que han hecho ustedes con la empresa eléctrica, menciona Unión Fenusa, en torno a esta situación para corregirla? ¿Y cuál es la alternativa que le están dando a las personas que están sin el servicio de agua potable? Adelante. Mira, para que tengas una idea, una hora de falta de fluido eléctrico significa cinco horas de falta de agua para un cliente en el área de Raylan. Nosotros hemos mantenido conversaciones a través de la Autoridad de los Servicios Públicos de la FED con la empresa y entiendo que hay unas reuniones programadas para la próxima semana a nivel de alta gerencia, tanto del Irán como del aceite y gas fenosa, para que nos den una respuesta más contundente con respecto a las fallas que ellos mantienen en el suministro de energía a las potabilizadoras. Reitero, el Irán no maneja. Además de eso, tenemos, por ejemplo, registrando apagones que hasta 14 veces al día hay fluctuaciones de energía en nuestras áreas y tenemos una demanda creciente en la zona de Raylan. El consumo también está muy alto por parte de nuestros clientes. Entendemos que por el tema de la sequía, por el fenómeno del niño, las calores que hace, nosotros le solicitamos también a nuestros clientes que bajen un poco el consumo, porque las plantas están a su máxima capacidad y esto nos afecta. Señora directora, cuando las personas atraviesan por esto, lo que quieren es respuesta. ¿Cuáles son las respuestas inmediatas que le van a dar? En torno, precisamente, mientras se resuelve el problema eléctrico, a la necesidad inmediata que tienen. Eso por una parte. Y por la otra, las personas se quejan que luego vienen las facturaciones igual. ¿Va a haber algún ajuste en ese sentido? Por supuesto que sí. Y como no es un problema directamente, pues, a tan nivel al cliente, el IDAN lo que hace en estos momentos es un descuento, una compensación, que se va a ver reflejado en el recibo de los clientes cuando se hacen grandes descuentos, porque son grandes cantidades de clientes, por lo menos más de 25 o 30 residenciales afectados en diferentes áreas. Y eso se va a ver reflejado dentro de, por lo menos, un mes o dos meses que se trata el tema comercial interno del IDAN, donde se hace el ajuste. ¿Y las soluciones? Y se va a ver reflejado en una baja en el cobro. ¿Las soluciones? En respuesta inmediata, nosotros tenemos operativos de válvulas hasta donde se puede, porque, por ejemplo, el día de ayer teníamos las dos postabilizadoras fuera de operación y no había manera de hacer incluso un operativo de válvulas, pero en el caso de que nosotros podamos suministrar por carro cisterna, pues esa es la respuesta más inmediata que nosotros tenemos. En el caso, o sea, que no es seguro. En el caso, o sea, no es seguro. Es que, te digo, el día de ayer fue un evento de mayor gravedad porque teníamos las dos postabilizadoras fuera de operación. Teníamos la planta de Mendoza fuera de operación por fluido eléctrico y teníamos la planta de Laguna Alta fuera de operación por la caída de un árbol. O sea, que ni aunque hubiera carro cisterna, la lejanía a la cual yo tenía que mandar un cisterna, desde, por ejemplo, la planta de Miraflores, hacía que la distribución por cisterna fuera mucho más lenta. Bueno, muchas gracias a la directora regional de Arreján dando respuesta en torno a la situación que viven las personas, los pobladores de esos sectores que están sin agua potable.